¿Cómo pareció la ficción en tu vida? No, bueno, siempre me gustó, soy muy buen lector y he leído centenares de novelas de temática judeo norteamericana, por ejemplo de Philip Roth a Rona Jaffe a James Kirkwood qué sé yo, no sé, esta Erika John, centenares he visto centenares de películas de casamientos que me encanta de ese género y he visto centenares de comedias, eso que se llama comedias de enredo y bueno, se ve que algo ha quedado de todo eso y bueno, tenía esta idea que me parecía divertida que se puede contar en dos líneas en un casamiento de dos chicos, chica a chico de la colectividad judía el director de la orquesta que está animando el casamiento cumple el viejo deseo de irse con la novia y bueno, se van y eso es la novela las seis horas que ellos están afuera del casamiento y lo que pasa dentro del casamiento que por razones fáciles de adivinar se pudre todo sí, la novela se llama Nunca bailes en dos bodas a la vez yo te preguntaba cómo apareció la ficción porque a mí siempre, también como periodista me parece que uno se arriesga más cuando escribe ficción que cuando escribe la verdad con todas las comillas que le ponemos vos no te sentiste así, no te sentís más expuesto con la novela no, me costó el mismo laburo o sea, que es el laburo de sentarse con un objetivo y pasar horas y horas y horas hasta terminarlo la pude hacer finalmente en el 2011 en donde trabajaba la tarde yo soy una persona realmente muy diurna y entonces aproveché ese momento y bueno, le pegué, le pegué, le pegué y ahí sí ¿Qué es lo que pasa? Gracias.